Luego de los gastos de fin de año, seguido vienen las altas facturas por los costos de los útiles mochilas y uniformes escolares. Y por ello, miles de capitalinos hacen sus compras en los diferentes mercados, ya que es una alternativa o una opción más barata de comprar todo lo que su hijo necesita para recibir el pan del saber. Lo bueno de los mercados es que los precios son súper bajos. En comparación, en otros lados, hay bastantes precios baratos. En los mercados de la ciudad, usted encontrará desde borradores, lápices, sacapunta, cuadernos que van desde 15 lempiras en adelante, o más efectivos, los kits escolares a un precio más bajo. Así que saque la lista de lo que su hijo necesita y apunte. Bueno, aquí los precios están baratos. Hay cuadernos de 15 lempiras, hay de dos materias a 28 o 25 lempiras, hay únicos a 50 lempiras en promoción y tenemos de cinco materias, de dos, de tres, hay de diversos estilos y según el grado que la gente venga a buscar. Por ejemplo, este kit contiene, esta es una promoción, ¿verdad? Este tiene cuatro únicos, único corto forro, con forro, cuaderno de caligrafía, de cuadrícula, de dibujo y trae ocho únicos de 200 páginas por 400 lempiras exactos. Una promoción estupenda. Sí, aquí tenemos lo que es libros de Aprende Conmigo, mi nueva caligrafía, delineando figuras, tenemos el Nacho, tenemos Jugando y Pintando, el Cipotines, hay un montón de libros aquí en la esquina del Mercado Colón, tenemos una gran variedad de libros. Sí, tenemos mochilas desde 100 lempiras, la gente aquí puede venir con 150, con 200, con 300, 350 lempiras, se lleva una buena mochila y también tenemos lo que es los uniformes, las cuballeras de 120, 130, hay cuballeras de 180, buenas cuballeras ultra blancas y tenemos falditas de uniformes costuradas, cómplices y tenemos pantalón fino también de varón, bonitos y a buen precio 150 lempiras y 100. Según algunos vendedores de la sexta avenida de Comayagüela, en lo que va de la fecha, la afluencia de capitalinos ha sido bastante baja, pero se espera que en las próximas semanas las ventas incrementen. En los momentos no ha venido mucha gente, creo que estamos esperando el día de pago, porque la gente cuando le pagan, pues aprovecha. Si nos da entonces la dirección exacta para que todos nuestros televidentes que necesitan de hecho sus uniformes, de igual forma sus útiles, ¿dónde estamos ubicados? Mire, estamos ubicados en la sexta avenida de Comayagüela, frente al estacionamiento, esquina opuesta donde era el Instituto Antiguo San Miguel, antigua casa de los novios. Así que ya le presentamos una opción más cómoda y segura, ya que hay vigilancia por parte de la policía militar las 24 horas, para que usted pueda hacer con calma todo lo que necesita, ya que comienzan a vender desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche de domingo a domingo. Para HCH Noticias, con la edición de Gustavo Cortés, les informó Jocelyn Flores.